Nivel 3. Clase 9. Puertas Grandes de Entradas Demoníacas. Parte 2. ¿Lo puedes decir? Yo soy cantar. Ok, tú eres cantar. Yo soy cantar. Ok. Me gusta cantar así. ¿O te gusta cantar? Me gusta. ¿Eres cantar? Sí. ¿Esa música no te canta tú, dirigida a quién es esa música? No sé, no sé, no sé. Pero me gusta mucho cantar. Me gusta cantar. Y cantar. ¡Ay, cantar! Ok. Me gusta cantar. ¿Puedes cantar? ¿Cantar? Sí. ¿Cantar? ¿Desde cómo tú estás ahí? ¿Desde cuándo? Uh, siempre me ha gustado cantar. Siempre. Yo quería ser artista cuando era niño. Sí. Sí, 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 sí. Yo quería cantar, cantar y cantar y cantar. Cantar mucho, 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 mucho cantar, mucho cantar. Que mi voz llegara lejos, lejos, lejos. Muy lejos, muy lejos, muy lejos, muy lejos. ¿Cómo voy a intentar en el camino? ¿Pecados? Cantar, ¿entrarte has hecho el pecado y estamos en el pecado? ¿Ya te has hecho el pecado y estamos en el pecado? No. ¿Por qué estás en el pecado? ¿Cuál fue la puerta de entrada? Porque a ella le gustaba cantar, a ella le gustaba cantar, siempre le ha gustado cantar, sí, 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 sí. Siempre le ha gustado mucho la música, mucho, 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 mucho. ¿O sea que ella a ti te llamó? No. No entiendo. Si a ella le gusta cantar. No. ¿Y cómo fue que tú ya te llamó? No. ¿Y tú cómo llegaste ahí? No. No. No más llegué. 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 Básicamente porque ella le gustaba cantar y tú eres cantante, eres cantante. ¿Le haces ahí? Sí, sí. Yo nomás llegué porque a ella le gustaba cantar mucho, mucho, mucho. Siempre le ha gustado cantar. Siempre, siempre, siempre. Siempre, siempre. Sí, sí. Su papá, su papá era un cantante. Su papá, sí. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Su papá era un músico. Él cantaba. Era un músico. Él, sí. Su papá, sí. Sí. ¿Y con cuántos, con cuántos demonios llegaste? ¿Con cuántos demonios llegaste? Oh, no sé, no sé, no sé. Son muchos. Sí. ¿Quién es contigo? Sí, 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 sí. Ok, vamos a cantar. ¿Tú sabes que tu tiempo también se acabó ahí? ¿Sabe eso? Sí, yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Yo sé, yo sé, yo sé. Pero me gusta mucho cantar. Me gusta mucho cantar. Ok. Sí. No, vos, donde tú te vas a ir cantando, está bien. Tú vas a ir cantar. Tú vas a ir cantando. Ok, pero esta mujer ya está sacado tiempo sacó esta mujer. Por lo tanto, el nombre de Jesús, recuerdo todo tu demonio, este amor, todo tu demonio, todo tu demonio que hay ahí, de ella, familiar, todo él, y te vas a ir para siempre el nombre de Jesús. Por ahí cantar. Por ahí cantar. Por ahí cantar. Nombro de Jesús. Ay, 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 ¿por qué me sacas tan bien a mí? ¿Por qué me sacas tan bien a mí? ¿Por qué me sacas tan bien a mí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Jesús pagó el preso para ella por la sangre. ¿Jesús pagó para ella la libertad? Sí. Así es. ¿Y para ti qué eso te significa? Pues es que me tengo que ir. Así es. Pues sí, me tengo que ir. Yo sé para dónde. Yo sé para dónde me tengo que ir, pero yo no me quiero ir porque... Porque aquí estoy muy adocuido. Ajá. Yo sé que estás bien ahí, pero eso depende de ti. Sí. Depende de los palabras que hizo Jesús en la cruz. Jesús pagó por ella la libertad. Muy adocuido estoy aquí. Y canto, y canto, y canto, y canto, y canto, y canto, mucho canto, mucho canto, mucho canto. Me tengo... ¿Ah si? ¿Te acuerdas de lo que? ¡Ay, ay, ay, ay! Si... Y también, también grande el hijo. Que tiene cruzofenia. ¿Nombre de Jesús? Si. ¿Todo de ahí? Si, si. Si. Y en las hijas también, si. Ah, también en las hijas, si. En las hijas. Si, si. En las hijas también. Porque en las hijas hemos puesto muchas cosas. Muchas enfermedades. Muchas cosas malas en las hijas. Hay una que ya conoce a Cristo. Pero hay otras dos. Especialmente una. Que no quiere a su mamá. Ella. No conoce a Cristo. La otra. Sí. Pero hay algo que no la deja llegar. Y eso somos nosotros. Nosotros no la dejamos que ella llegue. No la dejamos que termine sus cosas. Ella se llama Alejandra. No la dejamos que haga sus cosas. La tenemos enferma con un poco durta. La tenemos enferma con tantas cosas en la piel. Y no la dejamos que llegue a la iglesia. Porque sabemos que cuando ella llegue, sus hijos lleguen. Ellos son de Cristo. y saben que no la dejamos que llegue. Y sabemos que cuando llegue. Nadie los va a detener. Por eso no los queremos soltar. Por eso. Pero su mamá. Ha buscado. Ha buscado. Ha buscado. Ha buscado. Ha buscado. De su corazón. Y el señor la ama tanto. Oh. Sí señor. Nosotros tenemos a sus hijos bien agarrados. Aunque creemos que nos queda poco tiempo. Sí señor. Esta mujer. Esta mujer, esta mujer fue muy valiente, muy valiente, muy valiente, por su hijo, por su hijo, por su hijo, por su hijo. Ella ama a sus hijos, a su hijo lo pactaron, a su hijo lo pactaron, su hijo ha estado mucho tiempo cautivo, su hijo ha sufrido mucho. Los demonios han tenido como un loco, ella ha sufrido mucho por su hijo, por eso ella buscó y buscó y buscó y encontró al señor, y el señor la perdona. Gracias. Tremendo, hermanos. Tremendo, hermanos. Esto es una verdad, hermano. Esto es una verdad. Esto es una verdad, hermanos. Se dan cuenta, se dan cuenta, se dan cuenta lo importante que este ministerio, se dan cuenta lo importante que es este ministerio, hermanos. Mucho gente atadas. Cristianos, queridos, quieren hacer la obra del señor, porque están atados, hermanos. Atados con enfermedades, que no tienen por qué estas enfermedades ya. Atados demonios. Esa mujer tiene un hijo de la clisofenia. Eso es pactado. Tremendo. Esto es verdad. Esto es verdad, esto no es nada de fábula. Por eso nos intentamos, hermanos, urgentemente entregar toda esta información al mundo entero. ¡Al mundo entero! Usted y yo tenemos una verdadera responsabilidad ante el señor Jesucristo. ¡Ay de mí si no, 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 si no hago conferencias. ¡Ay de mí si no, si no tengo otra información a ustedes! ¡Ay de mí, hermanos! ¡Guau, señor! El señor es amor. El santo, el es amor. Pero también, hermanos, el disciplina, hermanos. y el es severo, el es justicia nosotros desgracemos recibimos esta información, desgracemos darla, entregarla, entregarla, repartirla repartirla, repartirla a los familiares amigos, uno mismo, todo, 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 la gente no sabe estas cosas, la gente no sabe estas cosas pero asumimos a Jesucristo asumimos a Jesucristo hermano que Dios nos guarde hermano, si nosotros no no seguimos haciendo esto hermano Dios nos guarde si no seguimos haciendo esto hermano o usted que hace liberación usted se aguanta, que porque es verdad hermano todos vamos a rendir cuenta del Señor Jesucristo hermano todos, todos así que yo lo insisto hermano hagan lo que tenga en su corazón, lo que sabe usted que es verdad háganlo, le ayuden compartan usted que es haciendo liberación que fluya cuando digo que fluya, que pasa es que significa enseña a otros a hacer liberación usted es pastor o usted es líder esta bendición no solamente para usted solo para todos enseña a otros líderes con ustedes otros líderes delega autoridad a su líder para que tenga la liberación enseña, no hay cantidad de cursos ahí gratis cursos ahí, que estamos gratis ahí yo le digo una cosa hermano si cada uno de ustedes que está viendo este video ve la seriedad que es esto hermano y por el amor de Jesucristo se capacita en esto porque usted es cristiano Jesús habita en usted porque en mí usted aprende sobre esto y le permite que a otros o le enseñas a otro que haga lo mismo que haga lo mismo y que ese que va a aprender también haga lo mismo que no sea egoísta porque eso es egoísmo que no sea egoísta y le enseñe esa información a otro los videos conferencias todo ponga a practicar liberación todas las cosas hay una gran diferencia hermano en el nivel mundial para su iglesia para mis hermanos en Cristo eso que están atados eso lo digo de parte del corazón hermano usted palabra de Dios hermano por el corazón de Dios es hermano por eso es que no por eso que hay nada usted va a gustar lo que me conoce más cerca más a mí venga a mí como yo 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 no me quedo con eso nada que todo mundo haga lo mismo yo los apoyo todos los sueltos todos los sueltos todos esto es urgente todos los sueltos 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 hagan esto mire todo hay tanto yo puedo decir digamos que negociar con lo conocido con la cola dividir eso con las cosas de la conferencia no gratis bajen la bajen a su computadora hagan si repartan entonces una hermana que es hermana lo dio la bendiga grandemente la hermana ya pusió un contacto en el metro de México y se a partir en marzo por marzo ya tenemos todas informaciones en el metro va a colocar a fíjero en el metro no sé cómo va a ser hermano así es y anda con las hojitas un hermano de Puerto Rico está ahora está en el argentino pero vive en Puerto Rico pero ahora ahora mismo está en Argentina el hombre con el libro el hombre es una liberación un hermano así es hermano así es esto necesita mucha gente usted como cristiano yo sé que si tiene semente con esto el señor lo respalda y usted va a empezar a hacer liberaciones usted va a ser libre y otra gente que venga aprenda reúne a sus líderes enséñale suéltale delegue delegue ok alitud de la persona liberación mira como lo hago yo a tu liberación aquí mira yo aquí todo apoyo y ahí lo va enseñando lo va enseñando lo va enseñando eso lo que hago yo cuando hago conferencias a la me invitan los pastores o me invitan a mí luego la gente los pastores que invitan digo ok porque quizás que lo que tú exiges para que vaya a venir a la iglesia que lo que tú sí creo que tal no hermano a mí a mí después bueno hay que pagar los pasajes para los pasajes a mí si me creen en un hotel no tienen en su casa en su casa no hay problema en esa parte todo está bien ahí una ofrenda bueno lo que tenga en su corazón la ofrenda está bien a mí lo que más me interesa a mí le dije a todos ustedes a todos los amigos a todas tienen servicio es de que usted esté al lado mío ahí todo el tiempo usted le va a practicar liberación a usted un escaneo puede ser para todo lo que sea le va a hacer un escaneo porque es bueno ojalá a mí se han visto el tiempo escaneo como estoy yo de demonio ojalá el mundo morala por mí y de hecho eso le pido a mucha gente que cobre por mí en ese aspecto hermano muchos ustedes van a hora por mí a mi liberación y van a por mí ahí hermano el caso que va a ser orgullo que es invencible lo único que me sirve se llama Jesucristo ese es mi señor entonces le digo hermano lo primero que exijo hermano es le digo exijo es de que usted esté conmigo todo el tiempo que haya liberación usted sea libre su esposo su hijo libre los libres sean libres y que esté todo el tiempo conmigo siempre al lado que yo voy a hacer liberación ahí está conmigo hay todo ahí es que está al lado mío y lo voy a poner a practicar eso es lo que exijo yo ¿por qué? porque hay veces algunos hermanos que pastores no sé en vez de estar conmigo al lado conmigo no están huyen bueno eso es caso pero hermano así es coopera esto multiplicación que cuando yo vaya a una iglesia o de un hermano eso no quede solamente ahí que eso continúe que continúe 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 yo siempre la sembrilla o de una semilla pero el que la rega es cristo entonces uno es ahí llega y ahí va ahí va ahí va que eso siga fluya que no sé que estancado que fluya que siga de hecho a la mayor iglesia querido que están haciendo ya liberación han sido perdón he ido a dos o tres veces incluso varias iglesias al mismo tiempo a la misma iglesia pero ya están haciendo ya liberaciones eso es lo que Dios quiere multiplicación así que a usted hermano no es regaño es exhortación necesitamos que esto cuya esto mira pobre mujer esa pobre mujer esa y así hay mucho de ustedes mucha gente a trabajar hermano perdóname que puse pero esto no está pero el señor el que maneja aquí esto me toca decirlo que no está no está lo que